¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan yo a Vicente y Franco Que los cumplan Feliz Fuerte el aplauso para Joan, Franco y Vicente Muchas felicidades, feliz cumple para los tres Bien, para los cumpleaños entonces vamos a comenzar Pueden bailar Soy como tú ya lo sabes, amante latino Vivo de la mujer en la noche y el vino Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios quiera tendrás mi cariño Y te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ello el juego del amor Sueño contigo en la noche, es una tortura Quiero tenerte cerca, sentir tu ternura Toma mis manos sonríe y ven a mi lado Y así verás de pronto que todo cambia Y te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ello el juego del amor Bueno, a Vicente, feliz cumple Eso Y Chilo Y ¿Cómo le escuchas? Bueno, 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 bueno Rico Bueno, bueno, bueno La grupa Herrera Sera Y Le cumple yo a Franco Vicente Sigue Un saludo especial para los compañeros Para Vicente y para mi amigo Frankito Para yo también, feliz cumple En la primera actuación de la grupa Herrera Gracias a la familia Marejo por invitarnos A compartir esta gran tarde Junto a los cumpleaños Bueno, Vicente Esta noche sandré A borracharme Andaré por la calle De tan gran, tan grande Lindaré por tu amor Por lo vivido Por tan mal el dolor Que no se frustriona Dejarme No Pretiendas que yo Vuelva a buscarte Porque mi corazón Es que rompiste Y quiero curarme Esta herida mortal No para desangrarme Y me voy a quedar en mi espalda Solo para olvidarte Tant dinero Si por dos esquinas Que quita mi herida Ay, ay, ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, ay, ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Bueno Dale, Vicente Hacele mover La cintura La mareja Y seguimos en el chico Y seguimos en el chico Y seguimos en el chico Para todos los presentes Que quieren bailar Lo pueden hacer Al ritmo de la grupa La primera actuación Y esto dice así Vicente, el hincha de Boca Feliz cumpleaños De parte de la grupa Ser Herrera Cena Y que dice así Vamos 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 Para Mosqui Un saludo Bueno, bueno Para Vivi También un saludo Un saludo Hoy me voy a pedir tu mano Porque estoy enamorado Amor Estos de mi vida Lo que habíamos esperado Que te decidas Quiero ir abajo con tus papás Y que yo te quiero tanto cariñito Tanto que no aguanto más Y que yo te quiero tanto cariñito Tanto que no aguanto más Porque será Amor chico de mi vida Todo lo que tú quieras La doña de mi sueño La doña de mi casa La mare de mis hijos Los ceros de mi hogar Porque será Amor chico de mi vida Todo lo que tú quieras La doña de mi sueño La doña de mi casa La mare de mis hijos Los ceros de mi hogar Hola Anoche soñé contigo mi vida Soñé que estaba bonita Vamos Cubia, cubia El cubio es yo A Franco y Vicente A García Herrera Y para Huilo Rigoso Anoche mientras dormía Soñé cosa muy bonita Soñé que tú me decías Y me besaba chiquita Soñé que tú me decías Que solo era para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Para huachapelar Es tu cariño Es que mi cariño Que mi cariño yo te entregue Es tu cariño Es que mi cariño Es que mi cariño yo te entregue El que duerme no molesta y se va a vos Sigue, 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 sigue Sigue la Grupa Herrera Comenzando la primera actuación de la tarde Vamos Franco Hay que bailar Franco Sigue Sigue Siempre clásico, sin ese Para los bailarines ahí Esto suena y es así Vamos, 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 vamos Goza y goza La Grupa Zenerrera En el cumple Tercente Franco y Joa Para los dueños de la casa con cariño Para Chilo Si supiera lo que sufro yo por ti Pegarías a ti de atormentarme Ay, y a mi lado vivirías muy feliz En la vida es el destino ese que manda Somos hojas que el viento de mover No vivamos nuestra vida tan amarga Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí El amor verdadero sigue vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Para mí Para mí El amor verdadero sigue vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Eso Vamos Rico sabor, lucero Si, monstruo a gozar mi cariño Continuamos Continuamos Con el ritmo de la Grupa Herrera Seguimos Para el gordo Mati Yo no sé lo que está pasando con mi corazón A veces solo quiero amarte y otra vez no Me cuento Me cuento que el dolor de tu beso no puedo dormir Y me levanto en la mañana pensando en ti Ese amor Que confunda mi corazón Ese amor De más fuerte que la razón Yo no sé Por qué siempre dicen así Me da igual Lo que siento por ti Yo no sé lo que está pasando con mi corazón ¡Alfa! ¡Argale, Vicente! ¡Cubia, cubia, sabrosa! ¡Eso! Ahí te seguimos Bueno, 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 bueno ¡A la mochi! ¡A la biblia también! ¡Cicapó! ¡Opa! ¡Opa! La Bacero que está cayendo La Bacero ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua se queda ya muy poco La Bacero que está cayendo La Bacero ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua se queda ya muy poco Ábreme la fuerza mineira Que me estoy mojando Ábreme la fuerza mineira Que me estoy mojando Ya no aguanto más este agua a cero Me estoy congelando Ya no aguanto más este agua a cero Me estoy congelando Sigue Y dice Vamos gente Pincha de boca Para mí varía cucheta el saludo Eso Deportivo Juan Pablo Eso Te regalaré Te regalaré Te regalaré Un caramelo blanco de limón Y en el papel Te dibujaré Un corazón de nombre de los dos Un caramelo de limón En tus manos tengo yo En tus manos tengo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas tú sabrás El gustito del amor Caramelo del limón Con ese gustar y dulce que siempre tiene el amor Con ese gustar y dulce que siempre tiene el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Estás tan ilusionada Será que estás enamorada Tus ojos parecen decir Te sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que ronda la voz Porque estás enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Cumbia, cumbia Tiqui, tiqui, tún Sabor, sabor Se, se, se Se, se, se Se, se, se Se, se, se No los cumpleaños Y esto va a sonar Ah sí Vamos Vicente Hinchadoca Gracias a Dios Suena, 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 suena Recordando canciones junto a la grupa Que le cumple el franquito El joven y el vicente Y dice así Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más Tantas veces lo han herido que ni su latido no se escucha más Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más Tantas veces lo han herido que ni su latido no se escucha más Yo necesito un cantante al instante de mi por el corazón Para así seguir amando y gritando en mi pecho la pasión Yo necesito un cantante al instante de mi por el corazón Para así seguir amando y gritando en mi pecho la pasión Pobrecito, con el corazón lo han herido Con el corazón a su pido Con el corazón, pobrecito, con el corazón Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Esto no es tan difícil Esto no es tan difícil Para poder llegar Yo no tengo la culpa que sea muy niña que te guste el baile Que viva peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que sea muy niña que te guste el baile Yo no tengo la culpa que sea muy niña que te guste el baile Para poder llegar a ti Esto no es tan difícil Esto no es tan difícil Para poder llegar Seguimos bailando, vamos Ahí está para Franco, Vicente y Joa, el día se cumple A ver, un señor Herrera, el vivo, vamos Y eso Cuando manda el ese maquilla y se echa muchos coloretes Se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su sonrisa renumbrano Y cuando ya estamos tocando, cuando comienzan a gritar A ver, un cacho, Herrera Ahí viene la coloreteada, bailando con llamecito Ahí viene la coloreteada, nosotravese por favor Ahí viene la coloreteada, bailando con llamecito Ahí viene la coloreteada, nosotravese por favor Y se fue la coloreteada, ahí va Hicimos una vez Un pantón sellado que además primamos y luego apoyamos Nos va a disolver Esto era para mí Esto era para ti Esto era para la buena, lo para la mala Y por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A ti se te olvidó La culpa es que es amor De duro como vino Pero como el agua de mi maracal Por eso que me voy Me da dolor Y sea bajo temor Es dueño del cariño Que una vez te dé Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo perdí Que yo perdí Golpe con golpe yo pago Venzo con besos de nuevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Esta fiesta De tres cumpleaños Amigo Franquito Yo a nuestro amigo Vicente Richard, ahí está Feliz cumpleaños, Richard Texte Bueno, continuamos, Vicente Richard, perdón Feliz cumpleaños, Richard Richard Mareco Bueno, vamos a seguir Para que siga el baile Lo que guardo y concedo De un cariño Es un libro de niños Me dio mi propio sol Un juguete Que tengo en el ropero Y la carta Que me habla de tu amor Un juguete Que tengo en el ropero Y la carta Que me habla de tu amor La primera Me dice que me quiero Que sin amor se muere Que me ama con pasión La segunda Me dice que la esperen Porque mío La segunda Me dice que la esperen Porque mío Solo tu corazón Y la carta Número 10 Yo la espero Como tú ves Pero yo sé que nos amantará Un recuerdo más sencillo Y mejor debo despertar Y que se ha venido Donde está Para que baile Mosqui Para que baile Ciro Para André y el Galáxico A bailar Y seguir bailando Aquí llegó Arifación Herrera Haciendo palmas Moviendo la cadera Aquí llegó Arifación Herrera Sigan bailando Moviendo la cadera Aquí llegó Arifación Herrera Haciendo palmas Moviendo la cadera Aquí llegó Arifación Herrera Para bailar Toda la fiesta entera ¡Aguilo! Que suene, que suene Y sí Para Marejo Y para Galáctico Para Galeño Seguimos, amigos A Richard que está bailando Bueno, bueno Recuerda que el viejo camino Recuerdo aquellos días Y a la salida del colegio Recorríamos los dos Recuerdo la cita en la plaza Domingo primavera Y aquel primer beso tan puro Inocente de amor Elizabeth Elizabeth Pasaron los años Vuelven a mi mente Aquel primer amor Elizabeth Elizabeth Recuerdo por tanta Nostalquía a tu nombre Querido Elizabeth ¡Vámonos! Elizabeth Elizabeth Pasaron los años Vuelven a mi mente Aquel primer amor Elizabeth 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 Recuerdo por tanta Nostalquía a tu nombre Querido Elizabeth Es en N Colo Es en N Es en N Sigue el aire Sigue el sabor Sigue el aire Sigue el sabor de la grupo En esta tarde espectacular, calorcito para bailar Pero el cumple de Richard, nuestro amigo Vicente Franquito y Joa, sigue la gran barrera Y esto se nos dice así Vamos, 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 eso A bailar con los solteros separados de un chavo Con la agrupación de rena Soy un aler de solteros y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aler de solteros y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas No, 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 mamita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar a otro lado No, 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 mamita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar a otro lado Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Yo tengo gano, último motero Pero no lo saco, vayan los peros Dicen que mi gano es un vacilón Usa gasolina, no pierdo color Es el pito de mi carrito que se nací Es el pito de mi carrito que se nací Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te los propuse No estaría ni sufriendo ni llorando Hoy no crees mi amor Que yo te tuve, caray, cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Y te olvides y te perdones Ya no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y que suene el culpo Para agüito Y eso es el piletero Continuamos Seguimos en el salito No vas para el Galáctico Vamos Entra esto tarde, vamos Bueno, bueno, bueno Vamos con las palmas Sac, 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 sac Vamos, seguimos Feliz cumpleaños para el Galáctico Sigue el sabor de la grupa Mira Bueno, bueno Un traguito ese Los chicos DJ Sigue la grupa Son Herrera Quintiséis Y eso es hoy Seminación Vamos a ver Por ahí el cucheta Junta de la historia Una famosa persona Toda la conoce Con ella Todo de llora Toda la conoce Con ella Todo de llora Su marido dice Yo no sé qué hacer con ella Y a robar el baile Y se cumple una botella Y a robar el baile Y se cumple una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la llora luego Me gusta bailador Y la llora luego Me gusta bailador La gente la vida Y la gente está a gritar La buena bochona La gente puede igualar La buena bochona La gente puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la movilita Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Ella tiene su toque Sí, sí, sí De la pileta No va a sacar la agua De la áltica Sí, sabor Saco, saco, saco A ver para mí Y un saludo Ahí va Sigue Tú, compañero llena de mi vida y mi mal, de mi vida en un juego espiritual, que me has hecho tan feliz. Tú, a través de todo el tiempo serás, mi delirio, mi razón, mi libertad, todo me conduce a ti. Porque tú me tienes enamorado, porque tú me tienes apasionado, porque tú me tienes ilusionado, y yo no puedo vivir sin tu amor. Eres tú, la flor que adorna los jardines de mi alma, eres tú, todito todo lo que más quiero yo, Porque siento que las cosas son más lindas, porque creo en el amor como Dios. Porque siento que las cosas son más lindas, porque creo en el amor como Dios. Porque tú me tienes enamorado, porque tú me tienes apasionado, porque tú me tienes ilusionado, y yo no puedo vivir sin tu amor. ¡Rico el sol, vamos! ¡Sigo! Y bueno Y así se cogía, así se murió el amor Que yo solito, sin amor y sin nada Y así se cogía, así se murió el amor Que yo solito, sin amor y sin nada El arbolito, que yo tanto cuide Es el seco y se llevo la primavera Amor chiquito, que yo tanto cuide Que yo solito, sin amor y sin nada El arbolito, que yo tanto cuide Es el seco y se llevo la primavera Amor chiquito, que yo tanto cuide Que yo solito, sin amor y sin nada El arbolito, que yo tanto cuide El arbolito, que yo tanto cuide Que yo solito, sin amor y sin nada Sigue el sabor, se le cumple el franquito De Richard, Richard Mareco El saludo especial para Doña Sheila también Fanática de Marco Antonio Se le vamos a dedicar para el amigo Brian Que baile también Vamos Brian A bailar Brian Vamos a bailar Victor Isai Je, je, je El arbolito Cobre, richard Lib camino Para Joa, feliz cumple, para Franco también Vicente, Richard Ha inventado en la gente la computadora En Penoci lo vende, está de moda He buscado un cariño, computadora Una mujer bonita, la aguantadora Computame, computame, computadora Computame la chica que me adora Si engañas una gorda, que eso no importa Si encuentras una flecha, que muera ahora Ay, mi vida Tus besos son lo que me dan ganas de vivir Y es el aviuguito Y a la pileta Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan placer Tus besos son, tus besos son Son como caramelo, caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Son como caramelo, caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Para el galéctico Para el galéctico Y que suene Ruchan La zona que recién llamó moraba La playa que desciende al sol estaba El sol que con las nubes se culpaba Quizás eran dos seres que esperaba Mirándole al sol que el sol estaba Un hombre que cansado la esperaba Le gustaban los vientos Le gustaban los mares Por donde ya andaba Mi Maribel Mi Maribel Mi Maribel Mi Maribel Lanzándote por tu patida El tiempo pasa y no se olvida El amor Y bien amigos Así nos va un descansito Y volvemos en octavo minuto Disculpad, galéctico Los aplausos Aplausos, aplausos Para Richard Para Franco Para Joa Aplausos 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 Gracias.